Aquí tenemos, uyuyuyuyu, a mi esposa, una carnecita para los pasteles, cuñeta mire, mire, ahí está, no tiene más para allá, pero mire los quesitos que es sexy, tiene la condenada, que es la madre que la parió, como la amo, como ahora si nunca voy a encontrar. No sé, pero ya, ya, ya me están enamorando más todavía, está bien con areña, con cocavón, cocinando todos los días, me dicen, ya Jorge, ya tú perdiste el sazón, ella es la que tiene el sazón, son vallandés. Aquí la carnecita de los pasteles, eso se ve y sabe en la madre. ¡Vallando la yuca! ¿Qué estás guayando ahí, bebé? ¿Ah? El ñame. El ñame. La yautía. ¡Mam! 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 ¡Ay, esposito, está dando también su ayudita! Sí. Y ahí me vas a atacar, ¿viste? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque sí, porque este es tu invento, no el mío. Bueno, pero ¿quién va a comer? Tú. ¿Y tú, no? ¿Ah? Sí. A lo mejor. Tu estás invento todo, ¿no? Como cuando tú me dices, padre, si tú fuiste el invento, tú lo terminas. Ajá. ¿Y quién termina? Lo termino siempre ser yo. No, para terminar ya tú, ahora. ¿Quién es para hacer Black Hat? Una sonrisita, ¿eh? Llegó, llegó, llegó la Navidad. ¿Veis? Alguien. Ajá. Todavía le falta la siot... Estoy meneando y estoy echándole su adobito. ¿Qué haces, Jorge? ¿En la pastelada? Sí, haces un pastel. Un pastel. Y alguna vez en Navidad hay que hacer pasteles para coger una nota más. Un pastel. Más envuelto un pastel. ¿Qué haces, Jorge? ¡Verdad! Gracias Hola Seguimos ustedes Si ya está